El tres veces rey del Festival de la Leyenda Vallenata Alfredo Gutiérrez Vital será homenajeado por la Cancillería de Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Talento Humano, realizará un sentido reconocimiento al Trirrey Vallenato. El evento se llevará a cabo en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, en Bogotá, el jueves 28 de abril a partir de las 3 de la tarde. Alfredo Gutiérrez es el único acordeonero ganador en tres oportunidades del Festival Vallenato en la categoría de mayores en los años 1974, 1978 y 1986. La Cancillería, con este homenaje, destaca el talento y la trayectoria del maestro Alfredo Gutiérrez, un juglar vallenato integral que canta, compone y toca acordeón. El también denominado el monstruo del acordeón es un reconocido músico, acordeonero, compositor, arreglista y cantante del folclor vallenato de la música tropical. En su extensa carrera, iniciada en 1960, obtuvo tres congos de oro en el Carnaval de Barranquilla, dos trébol de oro, un califa de oro en México, cimpo guaycapuro de oro en Venezuela, una nominación al Grammy Latino en el 2007 en la categoría cumbia vallenato por el más grande con los grandes. Ha trabajado con los corraleros de Majahual y los caporales del Magdalena. Sus composiciones exitosas, Paloma Guarumera, Ojos Indios, Sombrerito Panameño, Ojos Gallos, Festival en Guararé y muchos más. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el Guasá a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, fíjense cuando se va al internet, el divocón, bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi nombre. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Anda! Ahí doyte. ¡Arro!